Vamos por el mundo y conocemos las informaciones más relevantes de el plano internacional. Loreny con estas informaciones. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable este jueves por la tarde en el juicio por sobornos a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016. El jurado, en una decisión unánime, determinó que Trump orquestó la trama de pagos para encubrir encuentros que podrían haber perjudicado sus aspiraciones políticas. Los jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe acogieron con agrado la noticia de la designación de un primer ministro de Transición en Haití. El órgano de mayor jerarquía de la entidad regional dijo que la elección unánime del doctor Garry Conil por el Consejo Presidencial de Transición, tras un proceso de selección con nominaciones de varios sectores interesados, es otro importante paso adelante en el camino hacia las elecciones libres y justas y el retorno al orden constitucional en Haití. Sacudida por una serie de ataques y asesinatos de candidatos, el miércoles llegó a su fin en México la campaña oficial de las elecciones generales que se perfilan como históricas por sus dimensiones y porque llevarán por primera vez a la presidencia a una mujer. No los voy a defraudar, dijo Chen Bau al comprometerse al darle continuidad al proyecto político de su mentor, Andrés Manuel López Obrador. Con más poder que nunca, una posición pulverizada y en la cima de la popularidad, Nayib Bukele iniciará el sábado su segundo mandato como presidente de El Salvador, tras librar una implacable guerra contra las pandillas. Este publicista milenial de 42 años, reelegido en los comicios del 4 de febrero con un aplastante 85% de los votos, gobernará por otros cinco años con un control casi total del Congreso y del resto de instituciones del Estado. Un grupo de por lo menos 14 trabajadores quedó colgando a varios metros de altura en un edificio en el centro de Beijing. Las imágenes son impresionantes, pues se ve a varias personas balancearse de un lado a otro a voluntad del aire. Se trató de varios empleados de mantenimiento y limpieza de vidrios de la CCT Uber Tower, que debido a los fuertes vientos que se registraron en la región, quedaron colgando de las cuerdas por algunos minutos. Los afectados quedaron colgados hasta que las autoridades llegaron al lugar para ayudarles. En un video se observa cómo algunos comienzan a bajar poco a poco, mientras el viento los mueve de un lado hacia el otro. La evolución positiva del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que sufrió hace dos semanas un atentado que estuvo a punto de costarle la vida, permite entrar en la fase de rehabilitación, informó el hospital donde permanece internado. El primer ministro se sometió hoy a nuevos controles que confirmaron la evolución positiva de su salud. Una colección de 4.000 menús de banquetes oficiales que se remontan a la época de Napoleón III hasta la actualidad, saldrá a subasta este viernes en París. El lote pertenece al chef francés Christopher Margin y su venta supone una primicia mundial, según la casa de remates Milon. Estos menús están a la espera de muchos que desean saber los montos de la subasta, pero no será hasta el viernes que se detallarán el costo de cada uno. Entre los menús que pueden ser admirados en la sede de Milon, hay curiosidades para todos los gustos. Por ejemplo, una cena del 5 de junio del 2014 que estuvo a punto de provocar un incidente diplomático. Fue durante las conmemoraciones del 70 aniversario del desembarco aliado en Normandía. En las internacionales de RNN, Loreny Félix. ¡Gracias!